Oye mamá, dame de esos frijolitos pa' comer al mediodía Que me voy a elaborar, cuida José porque sigue dormidito La pelota que él quería, hoy se la voy a comprar saliendo de trabajar Mira mujer, esto es para aquel vestido, que Regina había querido Y hoy se lo quiere poner, compra el pastel, pero que sea el más bonito También el más colorido, contenta la quiero ver Abuela linda, ven dame tu bendición Porque ya llegó el camión, es el que me va a llevar Vete con Dios, vete nieto de mi alma Que te esperaré con calma, hasta verte regresar Hola campeón, tú debes de estar dormido Ven te llevo a tu camita, tú tienes que descansar Yo ya me voy, pero recuerda hijo mío De cuidar a tu hermanito y también a tu mamá Y también a tu mamá Y si quieres Dios, regresaré Y te besaré y te abrazaré Y si no con él me quedaré Pero desde allá te cuidaré Te cuidaré Y si quieres Dios, regresaré Y te besaré y te abrazaré Y si no con él me quedaré Pero desde allá te cuidaré Te cuidaré Te cuidaré Te cuidaré Te cuidaré Toda la tierra cimbró No nos dejaban saber Cuando el fuego se apagó Aún arde al amanecer Familiares a correr Entre causa e impunidad Se cayó la autoridad Suelta al pueblo un grito abrupto Que el humo de los corruptos No esconderá la verdad Que el humo de los corruptos No esconderá la verdad Y si quieres Dios, regresaré Y si quieres Dios, regresaré Y te besaré Y te abrazaré Y si no con él me quedaré Pero desde allá te cuidaré Y si quieres Dios, regresaré Y te besaré Y te besaré Y te abrazaré Y si no con él me quedaré Pero desde allá te cuidaré 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 Gracias por ver el video